Bueno, la verdad que me sentí muy bien, pero me pegó la altura de la Ciudad de México, creo que todos lo pudieron ver. No es fácil venir a pelear aquí en la Ciudad de México cuando te entrenas en la península. Y bueno, gracias a Dios sacamos la victoria. Antuna de la Selva de Valenzuela, que la verdad es un tronco, no tiene todo mi respeto. La verdad le di arriba, le di de upper, le di derecha, le di volados. Y la verdad es que aguantó todo, pero pues bueno, creo que la experiencia como campeón del mundo me alcanzó y gracias a Dios sacamos la victoria. De regreso al Parilatro después de 7 meses, ¿qué sigue para ti después de eso? Sí, así es. Pues bueno, yo creo que viene la pelea tan esperada contra Oscar Valdés, ¿no? Creo que es la pelea que todo México y todo fanático del boxeo quiere ver. Y pues bueno, estamos listos para esa pelea. Perfecto. ¿Cuándo crees que podríamos ver esa pelea? ¿Este año, el próximo? Pues bueno, esperemos que ya la empresa Top Rank nos dé una fecha. Por ahí mi promotor Mario Brand me dijo que en estos días a lo mejor ya nos tiene unas buenas noticias. Y bueno, esperemos regresar a la Unión Americana a lo mejor sin público, con la mitad de la arena, pero ya defendiendo el título mundial. ¿Extrañabas ya pelear profesionalmente? Sí, sin duda, ¿no? El ver mis shorts, sentir el olor a piel de los guantes, la vaselina. Creo que fue muy importante, pero sin duda, pues bueno, como te repito, no es fácil pelear en la Ciudad de México. Pero bueno, la experiencia como campeón del mundo me alcanzó y para llevarme la victoria. ¿Y qué le dices por último a toda la afición que siguió tu pelea? Pues bueno, muchas gracias por seguirnos en la transmisión y pues bueno, que haya la crampa al rato y campeón para rato, primero Dios.